Mantenimiento preventivo para una pantalla Los materiales a utilizar son Alcool isopropílico Hisopos Cepillo de dientes Un trapo Aire comprimido Espuma limpiadora Toallas desinfectantes Una brocha Con la brocha retiramos el exceso de polvo que puede obtener nuestra pantalla Utilizamos el aire comprimido para retirar el polvo que aún queda en nuestra pantalla Utilizamos un hisopo con alcohol isopropílico para seguir con la limpieza Vamos a utilizar un líquido antiestético Realizamos unos pequeños disparos y limpiamos con el trapo Podemos utilizar alcohol isopropílico para limpiar o quitar la grasa de nuestra pantalla Para la carcasa de nuestra pantalla vamos a utilizar un trapo con espuma limpiadora Colocamos un poco de espuma Y frotamos para que se diera al trapo Y limpiamos También podemos utilizar una toallita para terminar de limpiar la superficie Utilizamos el cepillo de dientes para remover el polvo de la bocina Ligeros disparos de aire comprimido para terminar de retirar el polvo Para quitar su ciudad muy incrustada en nuestra pantalla vamos a dejar un poco de espuma Para poder removerla fácilmente Dejamos que actúe unos segundos Y limpiamos Y listo quedó limpia nuestra pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!